¿Cómo es la historia? ¿Cómo es la vida? Díganme, díganme. Ellos dijeron si vos cuas. Ustedes dijeron si vos cuas. ¿Qué es problema con la vivienda? Están bien colados. ¿Y cuál es el problema? No se pueden dejar sacar. No se pueden dejar sacar. No se pueden dejar sacar. No se pueden dejar sacar por nadie. Tú nada más que tienes que poner. El solar de Alonso está crítico. Ponga ese video. Repito el favor que lo hagas. No, si tú sabes que eso va para arriba, eso es una orden. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta que vos para dentro. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Ahí. Ábreme la puerta. Limpien que no lo va a sacar nadie de aquí. Ajá. Ya, déjenme salir, déjenme salir, por favor. Mira. Sin locura. Escucha. Escucha, mira. No, mira. Atiéndanme, 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 atiéndanme. Permiso, permiso, permiso. Mira, ya la vecina se lo dijo. Escucha, sin gritar. Oye, permiso, caballero. La que está gritando eres tú. Permiso. Permiso, mira. Yo estoy arriesgando mi libertad aquí, pero no me importa por ustedes. Esto es con cabeza. Casi todos los caracantes somos negros. Esto es con cabeza y sin burla. No, ella no va a entrar. Ella no va a entrar. El video, vamos arriba. Hablen, hablen sus necesidades. Dale que viene la policía. Habla tú, mira. Habla tú ahora. Lo único que le pedimos al Estado, al Ministro de Educación, a Salud, a todo el mundo que tenga que ver con este local, vivienda, a todo el mundo, a Canela, a Pidela, a Taúl, que nos dejen aquí adentro. El solar del 11 no sirve por muy grande, por muy fuerte, por muy de todo que esté. Pistre el agua, los casinos tienen hueco. No podemos tener esos niños metidos dentro de ese solar. Que se está cayendo, no se puede. Estoy de acuerdo 100% contigo. Necesitamos este local que se está echando a perder. Él lleva 27 años. Escogiste el mejor momento de la historia de Cuba para dar este paso. Acuérdense que el 24 de febrero se hizo un referéndum y se votó, sí, por la revolución. Y ustedes tienen derecho a este local, sí. Y a Canel dijo que el local estuviera inhabitable, se podía coger para vivienda. Entonces, ya, limpien todo esto aquí. Limpien, sí, por el pueblo, sí, por el local también. Así mismo. Ya, ya. Ahí. Ahí.